¿Usted está a punto de presenciar cómo es que se manejan las cosas en este país? Inmediatamente termine de acomodarme acá, así que acompáñeme en este capítulo de Impolíticamente Correcto. ¿Usted está a punto de presenciar cómo es que se manejan las cosas? De inmediato, pues, mucha gente que escuche esto va a reaccionar de manera negativa. Yo les voy a pedir que tengan paciencia un poquito y que aguarden por ese sentir de desaprobación, porque lo que tenemos aquí no es una declaración ligera, no es un asunto para salir de paso y ni siquiera es de repente algo, digamos, que amerite un debate de si es acertado o no. No. Aquí lo que tenemos una vez más es un bendito conflicto de intereses, como todos los que determinan el accionar político en República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, que Raquel Peña, la vicepresidenta, tiene el control de ese ministerio, como lo tiene también del Ministerio de Salud Pública y como pretende tenerlo también del Ministerio de Obras Públicas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con que salga de repente el presidente de la Cámara de Diputados a decir que va a estudiar la eficiencia del 4% para la educación con miras a quizás más reducirlo que amplificarlo? Ese presupuesto actualmente lo maneja el grupo de Santiago y lo maneja ese grupo porque fíjense que la disputa que se dio en el Ministerio de Educación, que comenzó siendo con Lisandro Macarrulla, terminó siendo con Raquel Peña cuando Fulcar se dio cuenta que ella era su adversario interno en el palacio. Pero que el grupo de Santiago maneje el Ministerio de Educación a través de Raquel Peña, significa entonces que otros grupos empresariales se quedan fuera de ese pastel. Y si esos grupos no tienen garantías de que en estos próximos dos años serán partícipes de ese botín, lo que les queda entonces es decir, bueno, si tú no me das acceso a él, yo lo que voy a hacer entonces es que haré todo lo posible para que ese pastel que está en tus manos se disminuya. De ahí la necesidad entonces de reintroducir el tema del 4% ante la sociedad, pero no ya para, digamos, amplificarlo, sino más bien para criticar su ejecución hasta ahora y cuestionar si en verdad fue necesario en función de lo eficiente que ha sido. ¿Y saben qué? Es muy fácil descartarlo. Me explico. Es muy fácil decir, no ha sido positivo. Y no lo ha sido porque hasta ahora la gran inversión del 4% ha sido en obras de infraestructura porque eso fue lo que hizo Danilo. Danilo se montó en ese discurso y cuando asumió su gobierno en el 2012, lo que hizo fue que utilizó el presupuesto de educación como una extensión del Ministerio de Obras Públicas porque se dedicó lisa y llanamente a construir escuelas. Eso es lo que hay en verdad detrás de esta iniciativa de Alfredo Pacheco de estudiar qué tan eficiente ha sido el 4% para la educación. No hay más nada que eso porque así es como se manejan los temas en República Dominicana. Todo es un reflejo de grupos económicos que están y otros que no están y están luchando por entrar. Sí, así como lo oyes, Lotedon nuevamente te pone a ganar 2 millones en virtud del vencimiento del tiempo para la reclamación del premio de nuestra pasada promoción y conforme a las fases registradas en ProConsumidor, Lotedon te dará nuevamente la oportunidad de ganar 2 millones de pesos. Podrás generar tus nuevos códigos que te pondrán a participar desde el lunes 5 de septiembre hasta el domingo 11 del mismo mes de este año 2022, día en el que celebraremos dicho sorteo. No olvides jugar tu agarra 4 y asegurar tu ticket para que seas nuestro nuevo millonario Lotedon. Más información en www.lotedon.com. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC con la que tú puedes contar. La de nosotros los dominicanos. Piérdete con Viaja Tours desde el 4 al 6 de noviembre en el Blue Bay de Puerto Plata con tu pareja, con tu media naranja. Es una escapada para renovar la fe en el proyecto matrimonial Aparta Tu Cupo. Desde ya el número está en pantalla. Viaja Tours trae esto para todas las parejas dominicanas que tienen fe en un proyecto de vida basado en el matrimonio. Las trabajadoras domésticas comenzarán ahora a pertenecer al sistema de seguridad social. Y qué bueno, eso es positivo. Pero para hacerlo, las familias que tengan trabajadoras tendrán que registrarlas. Y a mí eso no me gusta en lo absoluto. Amén de que nunca he sido partícipe de que allí donde existe una relación cotidiana que se puede manejar entre grupos o personas, tengas que venir el Estado a regular eso. Porque al final del día eso termina siendo más para mal que para bien. Pero me voy a concentrar en un punto. Precisamente en el registro de las familias. Que siento que ya dejarían de ser familias para pasar a ser microempresas que reportan un único empleador. Su trabajador o trabajadora doméstica. Que de hecho son personas que más que empleadas terminan siendo un miembro más de nuestra familia. Y en sentido general terminamos dándole un trato preferente en función a eso. Se trata de las personas que nos confeccionan la comida y también de la persona en la cual delegamos el cuidado de lo que más queremos. Nuestros hijos. ¿Cómo pudiese ser esto algo pernicioso? Bueno, si en efecto lo que en verdad se persigue es registrar a todas las familias existentes en República Dominicana como una unidad básica de algún tipo de tributación. Lo que estoy planteando es que pudiera ser que el mecanismo de o más bien la intención de supuestamente integrar a las trabajadoras en el sistema de seguridad social no sea más que una excusa, un mecanismo para registrar a el mayor número de familias dominicanas para en lo adelante venir o saltarnos con algún tipo de impuesto. cuidado con eso, cuidado con eso, ojo con eso, porque la realidad es que en República Dominicana no tenemos un conflicto social, no tenemos un problema colectivo que demande que el Estado tenga que venir a regular en la relación de una ama doméstica con su familia. Cuando en verdad en lo cotidiano lo que vemos es una relación de armonía porque es la mujer que te hace la comida y es la mujer que te cuida los hijos. Pero además, como no existe problema, este nuevo empoderamiento en efecto sí pudiese traer un problema porque ahora las trabajadoras se sienten que tienen derecho. Y cuando experimenten algún tipo de conducta de cara a su empleador, que ella asuma o entienda que es una violación a sus derechos, ahí viene un conflicto. Pero lo otro es un tema económico. Si el sueldo mínimo de una trabajadora es de 10 mil pesos, mucha gente o algunos se verán tentados a despedir a la que ya tienen, que le están pagando 20 mil y buscarse una a la cual pagarle 10 mil pesos amparados en la ley. E entiéndase que este asunto de formalizar a las trabajadoras domésticas tiene también su parte negativa. Y me quedo con la duda, me quedo con la incertidumbre de si en efecto lo que se busca es crear a futuro inmediato algún tipo de impuesto a las familias que no se ha podido llevar a cabo hasta ahora porque las mismas no estaban registradas en la DGI. Pero ahora con esto de que hay que formalizar a tu trabajadora doméstica, sí pueden tener de manera objetiva y sistemática esa información a mano. ¡Gracias!